hola cómo están amigos espero que estén muy bien ahorita no sé en el lugar de siempre grabando vídeos como pueden ver este ando de vacaciones un par de semanas pero a partir de la otra semana ya voy a estar grabando vídeos para ustedes de manera más normal unos dos vídeos por semana espero sobre negocios y trading en general pero bueno y quería hacer un vídeo rápido sobre un tema específico sobre inversiones lo que sería más a largo plazo para todos ustedes están haciendo trading tal vez o ya han venido haciendo un negocio en línea que están generando ingresos y se están preguntando dónde mover esos ingresos si lo que quieren es tenerlo en una inversión a mayor plazo digamos una inversión que no necesite pues estar manejando como por ejemplo lo que es en trading o en swing trading no necesiten estar pues manteniéndola simplemente ponerla poner el dinero en un lugar donde pueda quedarse ahí mucho tiempo donde nos pueda generar rendimientos en cuestión de un año tal vez dos que sea un mejor rendimiento obviamente que lo que nos va a ofrecer cualquier banco o institución financiera con un certificado plazo fondos de inversión y todo eso hay muchas opciones que son mejores que eso sin duda cuál es una buena inversión a largo plazo básicamente pues la verdad la mejor inversión a largo plazo es una inversión que vaya a beneficiar a la humanidad de alguna manera u otra yo sé que es muy normal ahorita hablar de criptomonedas por ejemplo muchas personas siempre hablan de oro a largo plazo el oro es una excelente opción porque siempre ha existido en la humanidad como intercambio de valor significa que es algo que ha resistido el tiempo y conforme pasa el tiempo el oro pues sube y baja claramente no significa que sólo sube nada sólo sube en esta vida igual tampoco los bienes raíces personas que dicen inviertan bienes raíces porque siempre van a subir no eso no es cierto y ya pasó en el 2008 vimos que en realidad todo puede bajar inclusive los bienes raíces entonces no se trata de qué es una buena inversión sino cuando es un buen momento para invertir en algo verdad entonces si lo que quieren es algo donde van a dejar dinero para que se mantenga a largo plazo y les de buenos ingresos busquen algo que se encuentra en una en un análisis técnico por decirlo así en una gráfica que no se encuentra sobrevalorado como por ejemplo el s&p 500 se encontraba tan sobrevalorado como un mal ejemplo verdad hablando de algo que es todo el ejemplo contrario tener dinero en el s&p 500 no haciendo trading sino simplemente dejando el dinero ahí el s&p 500 pues se encontraba en lo que se llama en un movimiento parabólico completamente vertical cuando eso pasa es es algo pues negativo para las personas que quieren entrar en ese momento las personas que quieren salir la hacen genial probablemente si ustedes ven un movimiento parabólico en una gráfica es momento de pensar en salir de esa inversión o al menos de que quieran sostenerlo mayor tiempo pues súper bien se esperan nada más va a ser un retroceso definitivamente como lo ha estado haciendo el s&p 500 como lo ha hecho bitcoin también desde enero pero eso no significa que va a caer del todo simplemente es un retroceso entonces para quedar claros en eso nada sube para siempre nada baja para siempre es simplemente etapas movimientos tendencias pero si les quiero decir que si quieren dejar dinero en algo que vaya a ser bueno a largo plazo piensen en algo que beneficia a la humanidad por ejemplo criptomonedas beneficia a la humanidad definitivamente porque elimina intermediarios en sistemas financieros ayuda a que las transferencias sean más rápidas yo no entiendo todavía cómo es posible que para hacer una transferencia de un banco a otro tome días o sea si se hace un viernes llegará hasta el lunes eso me parece viejo me parece algo antiguo no entiendo cómo ese sistema se utiliza todavía hoy en día cosa que las criptomonedas resuelven también ofrecen privacidad de cierto tipo hay que analizar bien todo verdaderamente todo esto va a seguir evolucionando pero no se preocupen por la resistencia porque siempre va a haber gente que va a resistirse al cambio instituciones financieras los gobiernos también se van a resistir obviamente entonces resistencia siempre va a haber lo importante es que básicamente beneficia a la humanidad a largo plazo a largo plazo va a mejorar la calidad de vida que también puede mejorar la calidad de vida la cura del cáncer se invierten en ciencia y tecnología en algo que va a mejorar la calidad de vida va a buscar curas es una excelente inversión no sólo por el hecho que va a generarles dinero porque es muy probable que eventualmente se consigan estas curas sino que también va a mejorarles su vida porque si algún día ustedes están enfermos y tienen algún problema va a existir esa cura entonces siempre es una buena inversión algo relacionado a medicina algo relacionado a tecnología ciencia pueden invertir en esos mercados oro como les digo ha resistido el tiempo las divisas no el dólar el euro colones lo que sea que utilicen ustedes como divisas es algo temporal porque la humanidad ha demostrado que las divisas se inflan los sistemas los gobiernos lo que hacen es simplemente imprimir más y más y termina perdiendo su valor entonces las divisas son temporales una vez que se eliminan del oro y no tienen un patrón no están respaldadas por algo tangible las divisas es cuestión de tiempo a que pierdan valor y puede pasar en casos inclusive como en venezuela que pierden valor enorme verdad y la inflación es altísima entonces nunca se confían de divisas es mejor diversificar en varias otras cosas varios instrumentos pero bueno los índices también son buenos pero en el momento correcto como les dije el s el s p 500 no es un buen momento ahorita para para las personas que tal vez este compraron hace unos tres meses pero los que quieren entrar ahora pues ha hecho un buen retroceso tal vez sería bueno analizarlo pero como les digo no se sabe después de un movimiento parabólico cuánto puede retroceder inclusive la recesión va a suceder en algún momento muchas personas ahorita están hablando de recesión y todo esto es muy probable que suceda en un siguiente vídeo vamos a hablar de lo que va a ser la recesión pero básicamente es algo que siempre pasa no hay manera de evitarlo es ley de la naturaleza económica las recesiones tienen que ocurrir simplemente no sabemos cuándo pero va a pasar entonces bueno nada más quería dejarles esa idea si quiere invertir en algo inviertan en algo que va a cambiar el mundo que promete eso que va a ayudar a la humanidad de alguna manera va a mejorar la humanidad piensen por ejemplo en uber uber mejoró el sistema digamos de transporte y resistencia hubo y sigue habiendo taxistas enojan gremios enojan gobiernos enojan pero mejor al mundo la gente tiene mejor calidad de servicio le sale más económico obviamente es cuestión de tiempo para que se apruebe en ciertos países y cada vez en más países personas que invirtieron en acciones de uber hace cinco años hoy en día hicieron muchas ganancias entonces resistencia siempre va a haber resistencia en criptomonedas resistencia a ciertas inversiones resistencias en acciones de empresas que quieren mejorar la calidad de vida entonces no se preocupen por eso preocúpense por la visión a largo plazo no la resistencia porque eso siempre va a existir pero bueno amigos eso sería un vídeo rápido nada más para que tengan una idea de cómo invertir a largo plazo y dónde colocar sus ingresos ya sea de un trabajo de un negocio de trading espero que les sirva y nos vemos en un siguiente vídeo más adelante chao